hola hola qué tal hoy os quiero enseñar un truquito en animal crossing new horizon de cómo mejorar vuestra pesca vale lo primero importante es irnos a la playa y en estos cacharrillos que se ve como escupe agua cogemos una almeja japonesa vale volvemos a cerrar el boquete nos venimos a un banco de crafteo vale que ya explicaré en otro vídeo el tema vale nos vamos a evitar a craftear perdón y vamos a crear el cebo vale ahora lo que quiero enseñaros lo siguiente creamos un cebo de para peces con esto mejoraremos bastante la pesca ya sabéis el truquito de siempre damos mucho la a y fabricaremos más rápido vale y ahora vamos a ir a la playa a buscar un pez que os voy a enseñar el truquillo que este que os estaba comentando vale vale veis que ahí hay un pez nos vamos hacia el cebo vale tenemos que enfocarnos mejor y ahora veis que el pez aumenta la cantidad hay veces aumenta la cantidad o incluso el tamaño del de este mismo vale la pesca a veces funciona un poquillo vale y hemos conseguido un pez más diferente el boquerón por ejemplo que al principio del juego que esto es una partida que estoy usando para que veáis todo esto no es fácil de conseguir y ya está este pequeño truquillo ya os iré dando más más pautas vale y nos vemos en la siguiente hasta otra chau